Mi ranchito es como el tuyo, esa es la pura verdad, lo quiero tanto, lo arrullo con infinita humildad. Ese rancho tan querido, el mismo don de nací, allí tengo mi raíz, por eso nunca lo olvido. En mi rancho está la razón de mi existencia, una historia, una vivencia, un ejemplo familiar, que llora cuando hay que llorar y ríe con evidencia. En mi rancho está la razón de mi existencia, una historia, una vivencia, un ejemplo familiar, que llora cuando hay que llorar y ríe con evidencia. En mi ranchito hay un radio, una modesta cocina Y una virgen que ilumina mi querido santuario Una mesa de tablitas, un retrato de los viejos Son los hermosos recuerdos de mi linda mamacita En mi rancho está la razón de mi existencia Una historia, una vivencia, un ejemplo familiar Que llora cuando hay que llorar y ríe con evidencia En mi rancho está la razón de mi existencia Una historia, una vivencia, un ejemplo familiar Ante que todo yo quiero que ustedes mismos se dengan fuerte aplauso Porque estamos en un acto bonito Que se va a iniciar en el día de hoy De esta en nuestra educación, un grupo talento Un grupo que hace este año con un esfuerzo De un trabajo que venimos haciendo De la UN2004 En cuestión Con un aplauso para la calle Una gueta funda grave porque la UN2005 Porque es el trabajo que venimos haciendo Ok Este Hay caras de alegría Veo caras bolitas Veo caras feas Yo soy uno, por cierto Pero es satisfactorio Este Nos sentimos muy contentos en la preocupación De esto de que esto es de full Si ustedes pueden ver aquí a la derecha De la mano mía Ahí dice Centro y vengo al rincón de Ciro Usted dice Ahora pero que hace Esa pizarra de Carlos Una peña ahí Pero lo que pasa Que esto es tan bonito Que ha hecho esta gente con nosotros Y yo también lo quiero Le quiero dar un aplauso a ellos Porque yo tengo una persona Que va a A Que es el rincón de Ciro Juan Luis Chirillo Antonio Ciro Yo quiero que separen Que separen Ovaldo aparte Antonio Ciro Vuelta Ricardo Ávila Roberto Hay todos La gente que hemos apoyado 100% Y también su programa Ricardo Ávila Explosión entera Igual Un apoyo es excelente Ok Yo voy a llamar una persona Hay dos personas Porque si yo Lo que di ahorita fue El apoyo que nos han brindado todos Pero estas personas Que yo voy a nombrar ahorita Yo quisiera que ustedes se pararan Y les digan Porque nos han apoyado Y se imaginan Ustedes Hasta nos han defendido Peleando por la agrupación Un reto tan bonito La emisora Del patio Gaitero Que se encuentran hoy aquí ¡Bravo! ¡Bravo! Pero yo quiero que sepan Y me le den un cuarto aplauso A mi nombre grande Y Tony Ellos van a ser La locución De lo de hoy De este evento Vamos a sentarnos ahora Vente Tony Vente Tony Y Otra autoridad De nuestro municipio De San Francisco Como es Ven acá El inspector José Alcalá Jefe de los motorizados De Polisur Es un gran apoyo A nosotros Y ya me dijo Que lo vamos a sacar El grupo de gente De Polisur Ok Yo lo voy a dejar Usted trae Ella es Camilove Chautre Doctora Chautre Del patio Ventero Y es la madrina Del grupo Talín Mi amor Tu micro Buenas noches De verdad que mil gracias Por ustedes Estar acá No solo porque Los muchachos Son sin familiares Sino que de verdad Hay que recalcar Que los muchachos Lo hacen muy bien Subieron su nombre Bien merecido Lo tienen Porque de verdad Que talento Les sobra A los muchachos Y yo ahora Les voy a pedir A ustedes Que por favor Les brinden Un fuerte aplauso A toda esta Gran asustación Convergada Por este Un saludo A este lado Tengo a mi compañero De trabajo El tibre Tony Fernández Él representa A la agrupación Los mismos De Ejertor Y tus palabras Para estos muchachos Porque ya lo hemos dicho Todos Yo creo que nos hemos quedado Sin palabras Porque día a día Los apoyamos Los defendemos